El ala radical de Siriza rompe con Chipras y forma nuevo partido. La nueva formación se llama Unidad Popular y se presentará a las elecciones anticipadas previstas en Grecia tras la dimisión del primer ministro, Alexis Tsipras. Según informa el Parlamento griego, el partido formará su propio grupo parlamentario con 25 diputados. Su líder será el exministro de Energía, Panagiotis Lafasanis, que defiende la vuelta al dragma como moneda nacional y ha sido muy crítico con las negociaciones entre el gobierno de Chipras y los socios europeos, ya que se opone a la aplicación de nuevos recortes. Unidad Popular se convierte así en la tercera fuerza política del país, por lo que según el procedimiento establecido por la Constitución, recibirá el mandato del presidente de la República para formar gobierno si la segunda fuerza política no lo consigue. El presidente del partido conservador griego Nueva Democracia, Panjelis Maimarakis, recibió hoy el mandato para formar ejecutivo, después de que Tsipras renunciase a su turno como líder de la primera fuerza. Si, como prevén los analistas, Maimarakis no puede constituir gobierno, el turno pasará a Unidad Popular, que con sus 25 diputados pasa por delante del hasta ahora tercer partido, el neonazi Amanecer Dorado, que cuenta con 17 escaños. La fecha de los comicios dependerá entonces del uso que hagan los partidos de su turno para formar gobierno, pero sería entre finales de septiembre y principios de octubre.